En contexto. Su cabello se puede ver espectacular después de un retoque y un refrescamiento que se le puede hacer en el color y esto lo tiene como servicio de primera categoría solamente en Just Roots Color Bar. Antes la recomendación nuestra es que marque el 281-888-5184 para que cuando llegue a Just Roots Color Bar lo estén esperando a su cita y no se va a arrepentir. Ese momento puede quedar con su cabello nítido, ese momento con su cabello muy lindo puede quedar registrado en esa fotografía que se quiere tomar en familia o en ese video que va a grabar para compartir con sus familiares y con sus amistades o amigos o conocidos. Así que Just Roots Color Bar definitivamente es su mejor opción. Bueno, y recordarles que se hagan Patreons. Ustedes son muy importantes en esta decisión de sumarse a la familia de los Patreons. ¿Por qué? Porque no solamente sostienen a Café con Voz Auto de manera que nosotros tengamos la posibilidad de ser autofinanciables, sino que al aportar desde 3 dólares al mes, 3 dólares hacia arriba. Usted puede entrar a la dirección www.patreon.com, pleca Café con Voz y allí encontrará el café que se quiere tomar con nosotros mes a mes con su aporte. Al optar de esta manera, entonces usted lo que hace es patrocinar al programa y a miles de nicaragüenses que tienen derecho a ver este programa siempre, 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 todos los días con la calidad, con el compromiso y con el profesionalismo que lo hacemos acá en Café con Voz. Así que muchísimas gracias por los que ya se han hecho Patreons y gracias a ustedes que se van a sumar a esta gran familia de los Patreons que confían en nosotros y nosotros tratamos día a día de que cuando termine el programa los Patreons digan definitivamente he hecho lo correcto al aportar parte o hacer parte de este esfuerzo del programa Café con Voz. Hay varias noticias que hay que comentar hoy, esta encuesta de si Galo me tiene tentado desde ya pero voy a dejarlo para más adelante lógicamente verdad porque se trata de un sondeo que se hizo recientemente y que da números de cómo está el país, cómo está el país en diversos ámbitos. Pero antes, a nivel de noticias, ¿de qué está hablando Nicaragua y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La evaluación hacia la labor del dictador Daniel Ortega refleja un saldo negativo, cuando un 55% indica que es mal o muy mal y un 35% bien o muy bien, según la reciente encuesta de opinión pública realizada por la firma Sid Gallup. El posicionamiento del dictador sandinista Daniel Ortega entre sus conciudadanos es homogéneo y es en Managua donde se encuentra alguna diferencia. Tras meses de hostigamiento que ha implicado el cierre de más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro, el régimen de Daniel Ortega dibujó ante organizaciones de este tipo un supuesto paraíso económico que vive en estos momentos Nicaragua. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central y operador económico del dictador Daniel Ortega, se reunió con un grupo de organizaciones sin fines de lucro que han sobrevivido a la guillotina del Ministerio de Gobernación para explicarles el estado de la economía en 2022 y las perspectivas para este año. La pandemia del coronavirus, el impacto de tres huracanes en los últimos dos años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más hambre sufre en toda Mesoamérica, según revela un informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. De acuerdo con el informe, en el periodo 2019-2021, el 18.6% de los nicaragüenses pasó hambre, seguido de Guatemala con un 16% y Honduras con un 15.3%. La canasta básica además se acerca a los 19.000 córdobas. Cristiana Chamorro, aspirante presidencial secuestrada el 2 de junio de 2021, es la figura pública más valorada entre los nicaragüenses en la última encuesta de Sid Gallup, a pesar de permanecer casi 20 meses de encierro, al que la dictadura la ha sometido. La encuesta número 104 que Sid Gallup realiza en Nicaragua desde 1989 fue desarrollada entre el 3 y el 16 de enero de este año, en la que entrevistó a 1.204 adultos de 16 años de edad y más con teléfono celular activo en todo el país. El sondeo tiene un nivel de confianza del 95% en sus resultados finales. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos parece decidido a aprobar el envío de avanzados tanques de guerra a Ucrania para su guerra de casi un año contra la invasión de Rusia, y según los medios de prensa estadounidenses, la administración Biden podría anunciar su decisión este mismo miércoles. La decisión de enviar tanques M-1 Abrams a Ucrania como parte de un acuerdo diplomático con Alemania sobre la provisión de algunos de los tanques fue reportada inicialmente por el Wall Street Journal. Y el Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas, dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son, y pidió a los obispos católicos que apoyen esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la iglesia. Ser homosexual no es un delito, dijo Francisco durante una entrevista el martes con The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBTQ y se refirió a la homosexualidad como un pecado. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Saludamos a la tía Sandra Salinas que nos está viendo. Aquí nos manda un mensaje en YouTube. Dice un abrazo grande para Luis Galeano y Deikel. Y a mi niño querido, precioso, que es André Fabián. Que Dios los bendiga siempre. Son mis mejores deseos. Abrazos, tía. Cuídese. La mamá vandálica acá en Miami. Y acá nos pregunta también Francisco Arellano. A ver, felicidades por su aniversario el de ayer. Gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos mandaron estos saludos. Acá nos pregunta Gabriel Francisco García Fuente. ¿El programa Café con Voz puede ser patrocinador para Paro Humanitario? No, porque para ello tendría que estar yo con asilo político aprobado. Y eso no lo tengo. Lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Ya vamos a hablar más adelante del parol. Dice Rosa Esmeralda Alvarado. Rosita, un abrazo, Rosita. Pobre el Papa, ya no sabe ni lo que habla. Dios tenga misericordia de él. Dice en relación a esto que dice que la homosexualidad no es un delito. No es un delito, definitivamente. Pero viniendo de la boca del Papa debe tener sumo cuidado con lo que indica, porque sus palabras pesan mucho. Me gustaría que pesaran más para defender a la Iglesia Católica de Nicaragua, la cual sigue siendo perseguida de una manera brutal por la dictadura. Y hablando de esto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció el proceso espurio que se ha realizado, o se sigue realizando en contra de los sacerdotes que acompañaban a Monseñor Rolando José Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa. Vean el tuit que compartió. Primero, exigimos la libertad inmediata para los sacerdotes que llevan tres días consecutivos de juicios espurios en su contra. Son inocentes. Libertad para Monseñor Álvarez. ¿Dónde está Monseñor Álvarez? No más silencio de los dirigentes de la Iglesia Católica. Y abajo, en el documento que ustedes tienen en azul, dice tercer día de torturas judiciales contra sacerdotes. Exigimos, les liberen de inmediato. ¿Dónde están los dirigentes de la Iglesia Católica? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Y qué pasa con Monseñor Rolando Álvarez? ¿Dónde está la prolongación de este juicio espurio? Es una sesión de tortura para todos, dice el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En relación, son inocentes, dice el hashtag, en relación a este circo, a esta farsa judicial por medio de la cual han pretendido criminalizar y desmoralizar, lógicamente, a la Iglesia Católica y a los seguidores de estos curas, de estas personas que están injustamente secuestradas y presentadas como criminales cuando los criminales son los que los están procesando. Y me gustó muchísimo este tweet del padre Edwin Román que hoy aprovechó para recordar en el Evangelio Pablo de Tarso, que era, a propósito de los que persiguen a la Iglesia, Pablo de Tarso era un fanático que perseguía a los cristianos. No tenía piedad, era cruel con ellos. Y de pronto, dicen las Sagradas Escrituras, cayó del caballo y enseguecido escuchó la voz de Dios que le decía Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde entonces se transformó. Vean la reflexión que hace el padre Edwin Román alrededor de este tema en su cuenta de Twitter. Dice, Saulo, Saulo, Pablo de Tarso, ¿por qué me persigues? Hechos 9.4 Hoy es la fiesta de la conversión de San Pablo que de perseguidor fanático de los cristianos se convirtió al cristianismo al escuchar la voz del Señor que le reclamaba. Aquí viene esta reflexión que me parece que es más que importante. Es la segunda parte del tweet. No solamente los individuos, también las sociedades, las agrupaciones políticas dentro y fuera del país están llamadas a la conversión. Dejen de ser egoístas velando por sus intereses, persiguiéndose entre ustedes mismos. No permitan que el mal avance. Sean responsables. Gran llamado del padre Edwin a quien le mandamos un saludo. Y nos parece siempre que esta reflexión es determinante en momentos en los que el mal no puede avanzar. Y hablando del mal, esta encuesta que fue dada a conocer por Sid Gallup ayer martes por la tarde noche, estamos hablando de una encuesta entre mil doscientas cuatro personas. Entre mil doscientas cuatro personas. ¿Qué dice? Sobre el tema de los... ¿Qué dice Yadar Morazán? Ahí que la cama está pasando. La última información que tiene Yadar, que siempre tiene buenos contactos y eso deben de buscar hasta debajo de las piedras. ¿Quién es el que le pasa Yadar la información? Porque es el que nos está informando. Es el que nos está diciendo que esto ocurriendo con cada uno de los procesos espurios, con cada una de estas óperas bufas que han montado para criminalizar a los sacerdotes y a cada uno de los secuestrados políticos. Bueno, más adelante vamos a mostrarles y dar avanzo con lo de la encuesta. Mil doscientas cuatro entrevistas por teléfono. Consiste o ha alcanzado a personas de dieciséis años a más. Y aquí están los resultados que nos parecen que debemos nosotros de tener a la vista para reflexionar. Percepción del rumbo del país. Esta encuesta se realizó en enero, ahora mismo, entre el 3 y el 16 de enero. Tengo entendido, déjame ver, solamente para verificar. Sí, se realizó en los primeros días de enero y tiene un margen de errores, es un 95% de credibilidad y es importante que la tengamos entonces, del 3 al 16 de enero, efectivamente. El rumbo que lleva el país, la percepción, aquí está la primera gráfica que es importante que la tengamos a la vista. El 62%, ustedes ven ahí en negro la gráfica, la negra, la parte o la línea negra, 62% cree que está en el camino incorrecto o equivocado. Solamente el 32% cree que está en el camino correcto. Esto es, y ahí ustedes ven de 2013 hasta la fecha, cómo ha venido variando esto, ¿verdad? Lo sube y baja, pero en este momento, en enero del 2023, 62% cree que está en el camino equivocado, solo el 32% cree que va por el camino correcto. La siguiente gráfica que habla de la situación económica familiar comparada con un año atrás, aquí está el resultado. La línea negra indica que está peor la situación económica familiar comparada con el año pasado. Solamente el 33% dice que cree que está mejor y si usted suma, porque si usted le dice que está igual, no responde, esa línea gris que está en el 10, si usted suma entonces que está igual el año pasado, que no estaba bien, estás hablando del 67% de la población que dice que la situación económica familiar comparada con el año pasado, no está mejor, sino que está peor, 67% de los nicaragüenses. Si le preguntan a los nicaragüenses en la encuesta o le preguntaron a los nicaragüenses, la gente de Cib Gallo, firma costarricense de gran prestigio, la situación económica de aquí a futuro, ¿qué piensa? ¿Va a cambiar la cosa de aquí a futuro? Vean ustedes el resultado. Dice el 54% cree que no va a estar mejor, va a estar peor o mucho peor. Solamente el 37% cree que va a estar mejor. Igual cree que va a ser el 9%. Si usted le suma al igual el 54% más 9%, estaríamos entonces en un 63% que cree que la situación económica en el futuro va a estar peor. Sigamos con la gráfica relacionada con el principal problema del país, el principal problema de los nicaragüenses. Vean ustedes. Es la falta de empleo. La falta de empleo es la que suma, perdón, sí, la falta de empleo es el 26%, la línea azul, sumada con el costo de la vida, que es el 22%, a corrupción es el segundo, ¿verdad? Corrupción en el gobierno, perdón. Primero es el desempleo, la segunda es corrupción en el gobierno, 26% es el desempleo, 22% es corrupción en el gobierno y el tercero es costo de la vida, 19%. Además de ello, el 10%, perdón, el 7% es inseguridad, inseguridad ciudadana. Esos son los principales problemas. Si usted suma la falta de empleo más costo de la vida, estamos hablando del 48%. Así es, ¿verdad, señorita? No me equivoco. 26% más 22, ah no, 26% más el 19. Estamos hablando 45% es entre el costo de la vida y el desempleo el principal problema. Los dos tienen que ver con economía y la corrupción que es galopante en nuestra nación pues se ubica como el segundo gran problema si sumamos el desempleo y el costo de la vida. Aquí viene la evaluación de el Betusto Ortega que usurpa el poder. Acá están los números, vean ustedes. Dicen evaluación de labores de Ortega enero de 2023. Muy bien, 14%. Bien, 21%. Estamos hablando entonces de 35% de los encuestados la mayoría aquí está lógicamente que la mayoría de estos son del frente sandinista pero eso versus los que dicen que mal y muy mal muy mal dice 30% y mal 25% es decir el 55% de los nicaragüenses dice que el país o la gestión del usurpador del poder es muy mala y regular uno sabe el 10% esto es en relación a la evaluación muy bien y bien 35% versus mal muy mal 55% su base de siempre acá está en la siguiente gráfica Ortega está en el peor momento de acuerdo a las otras administraciones de doña Violeta Barrio de Chamorro de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños vean ustedes Ortega doña Violeta en este mismo periodo ya en el final en el midiendo espacio con espacio doña Violeta tenía 27% del índice en aquel momento Alemán tenía el 10% Bolaños el 39% Ortega en el 2007 tenía el 51% en el 2012 27% en el 2017 16% y ahora ahora mismo tiene menos 20% en el índice en el peor de los momentos del dictador que ahora usurpa el poder ahora vamos a la aprobación de la gestión siempre como usurpador ¿cuántos aprueban o desaprueban? el 57% de los encuestados desaprueba la gestión del tirano del Carmen versus el 38% que es el que aprueba lo que hace Daniel Ortega y su mafia en el poder la pregunta que le hacen a los nicaragüenses desde Cip Galo es ¿qué probabilidad hay que Daniel Ortega resuelva las preocupaciones familiares? y aquí está la respuesta nada probable o poco probable dice el 62% muy o algo probable solamente el 29% de acuerdo a la encuesta de Cip Galo y aquí viene una parte que es más que importante pónganme en pantalla por favor doña Ickel fíjense ustedes los que creen que siguen siendo opción ¿verdad? para los nicaragüenses como organizaciones tienen que entender que no lo son no lo son vean cómo está de raquítico el frente sandinista como organización política yo creo que esto es un dato que está todavía eh influenciado doña estado y responden y que no les gusta hablar de política y a otros nicaragüenses que no forman parte de la camorra tampoco les gusta hablar de política ni dar opiniones en ese sentido partido político preferido de los nicaragüenses enero del 2023 pónganme la gráfica el partido preferido de los nicaragüenses aquí está es ninguno 70% ninguno o sea escuchen bien ninguno esto coincide con la abstención que el país ha demostrado en los últimos dos zainetes electorales que la mafia sandinista ha realizado en la búsqueda de eh eh embabucar a la gente para eh sumar supuestamente legitimidad y mostrarse como quienes han sido electos realmente 70% interesante para que vean ustedes 22% nada más dice que es el frente sandinista y es ahí donde le digo yo que este 22% se puede reducir fácilmente fácilmente escuche bien fácilmente al 12 10-12% porque porque una gran parte de los que son encuestados trabajan para el estado o tienen familiares que trabajan en el estado y entonces sus familias están condicionadas en cualquier momento y ante cualquier escenario o cualquier situación a decir que apoyan a la mafia del frente sandinista o sea no nos creamos que ese 22% a ver si me pone la gráfica doña Aniquil de nuevo no creamos que ese 22% es la base no de ese 22% yo lo redujo al 12 o al 10% porque una gran cantidad de gente que contesta está condicionada con miedo aterrorizada a decir que son simpatizantes o que apoyan al frente sandinista pero aquí viene la otra reflexión que tiene que ver doña Aniquil y amigos que nos ven déjenme la gráfica ahí con lo que decía el padre Ben Román en su reflexión ¿cuánto tiene de porcentaje de preferencia ciudadanos por la libertad que ahí anda de repente sonando 2% ¿cuánto tiene el partido liberal independiente Pli 2% extrañamente no aparece el PLC o sea que ni siquiera en las encuestas figura porque entonces el PLC tiene que estar donde dice otros que es el 4% entonces tomando en cuenta lo que decía el padre Román de que hay que ser responsable y que no hay que dejar que el mal avance estos que aún en algún momento se han creído que son los que aglutinan y que tienen todavía el músculo y que apartan a los otros y que es momento de que reflexionen y que bajen un poquito el gas en relación a esas a esas actitudes verdad de todo la unidad y todo tiene que darse alrededor nuestro esta encuesta es clarísima 70% ninguno 22% que puede ser 12 o 10% realmente del frente sandinista y los otros entre otros 4% el PLI 2% y C por L 2% suman el 6% o sea no son significativos sumándose el 6% entre todos es realmente el 70% el que dice estamos esperando realmente que alguien aparezca en el camino vamos con la última gráfica que habla de quienes son las personalidades evaluadas positiva y negativamente en el país aquí donde aparece como decía la nota de Guillermo Flores Cristiana Chamorro que a pesar de estar secuestrada verdad desde mediados del 2021 sigue siendo la persona que tiene mayor opinión favorable con 36% 21 de favorable y tiene un 15% entonces positivo le sigue el Betusto Ortega con 35% favorable 49% de favorable para un índice de menos 14% las 5 boyos tienen 34% de favorable 46% de favorable y entonces está en menos 12% le siguen Juan Sebastián Chamorro con 30% favorable 22% de favorable con índice de 8% Medardo Mairena 29% favorable 22% de favorable con 8% positivo Félix Maradiaga 27% favorable 24% de favorable con 3% positivo Gustavo Porras 25% y 26% 25% 26% de favorable menos 1% Laureano que lindo Laureanito 24% favorables 33% de favorable con 9% negativo y ahí para abajo ahí ven ustedes Charles Leven José Daniel Aguirre Arturo Cruz y Milton Arcia esa es la encuesta que nos ha presentado Cip Galo y nos parece importante que ustedes la tengan a la vista para que evalúen cómo está la situación realmente en relación a el rumbo del país la economía los principales problemas de Nicaragua el futuro que ven en economía la gestión de los usurpadores del poder el partido que los nicaragüenses prefieren es el ninguno quienes son los los más populares y los menos populares eso es lo que la encuesta nos ha arrojado esta este martes por la tarde noche antes ¿te dice Doña Díquel? ya voy ya voy ya vamos Doña Díquel antes de seguir con más noticias Sweetwater Dental Clinic recuerde que está esperando que su sonrisa usted la cuide y la ponga en sus manos en las manos del doctor Maxwell Cárdenas y todo ese equipo de profesionales que lo están esperando en la 105 00 West Flagler acá en el sur de la Florida recuerde que su primera consulta es gratis y hasta el 10% de descuento si usted no tiene seguro médico marque el 305 223 776 para hacer su cita y que la endodoncia la limpieza dental la extracción de piezas con o sin porcelana cualquier problema que tenga en su dentadura sea resuelto allá en Sweetwater Dental Clinic que lo esté esperando con los brazos abiertos para que usted y su familia sonrían siempre plena y orgullosamente concluyó la cumbre de la CELAC pero ayer todavía quedaron algunos cabos sueltos y el maleante que es el títere la chichincle de Raúl Castro Miguel Díaz Canel dice que la CELAC avanzó enormemente con Alberto Fernández bigotito de mariachi en la presidencia protémpore de este organismo planificado para que los apandillados del Castro-Chavismo se sientan importantes bajo el liderazgo de Argentina y de su presidente Alberto Fernández la CELAC experimentó un notable avance en 2022 que debemos continuar consolidando le extendemos todo nuestro apoyo a San Vicente y las Granadinas y al hermano Raf González durante su presidencia de la CELAC en 2023 siempre dirigidos por la máxima de la unidad en la diversidad la solidaridad y la cooperación con estricto apego a los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz América Latina es zona de paz solo a estos delincuentes maleantes malhechores se les ocurre decir que hay hay peligro de que en el continente estalle una guerra de grandes proporciones son ellos los que están desestabilizando cada vez que pueden a la región con sus movimientos oscuros para alcanzar el poder por la vía electoral y después afincarse en las sillas presidenciales para que esa mafia de la que forman parte de todos ellos se fortalezca fue realmente deplorable el espectáculo que brindó la presidenta de Honduras Xiomara Castro una cosa vomitiva se derritió como helado en el sol definitivamente es una cosa horrible agradeciendo a los malandros de la izquierda que le ayudaron dice ella a superar el golpe de estado por el que fue depuesto su marido que pretendía en aquel momento en el año 2009 sumar a Honduras de manera abierta a toda esta corriente populista que encabezaba en aquel entonces Hugo Chávez escuchemos esta vomitiva declaración de Xiomara Castro alrededor de los malandros de la izquierda en América Latina gracias América Latina por su respaldo después de 12 años en resistencia gracias al apoyo de nuestro pueblo de nuestros mártires de la comunidad internacional con un triunfo contundente revertimos el golpe de estado gracias Cristina gracias presidente Lula Correa Leonel Lugo Evo Ortega Fidel Raúl Díaz Canel Nicolás y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías Es fétido lo que hace Xiomara Castro es un poema excremental para decirlo de alguna manera espantoso dice esta señora enchufada que ella es la cara de la resistencia de los hondureños yo creo que es la cara de la vergüenza realmente el poder radica en nuestra gente y en nuestros pueblos yo misma soy la expresión de 12 años de resistencia en las calles soy la primera mujer presidenta en la historia del pueblo hondureño he recibido un país en ruinas sumido en la pobreza narcotráfico y violencia la reconstrucción de honduras está en marcha la reconstrucción de honduras está en marcha y ella es la cara de la resistencia dios mío ella lo que es es una marioneta de mel celaya es un pájaro pintado en la pared manipulada de un lado para otro y no lo digo yo lo dice narrala que es el vicepresidente de honduras que lo agarraron y lo engancharon a narrala está bueno que le pase diciéndole que le iba a ser el vicepresidente y bueno gracias a él lograron el triunfo electoral ahora es también apartado como cualquier cosa pero esta señora es es realmente es cómica ¿no? ¿quién le va a llevar los saludos a Chávez a Chávez y a Fidel? pues no sé pero ella le manda saludos ¿no? a a a los criminales muertos que seguramente arden en el infierno aquí se suelta con su verborrea ¿verdad? con su disco rayado hablando de un bloqueo que no existe en contra de Cuba sino que existe un embargo económico que puede el que tiene derecho cualquier país es más si tuviera Estados Unidos realmente un bloqueo no habrían esas remesas que mandan desde acá los cubanos a a la isla que son realmente los que los mantienen vivos hay incluso doña de que usted pide acá por teléfono de libre y te lo llevan a Cuba todo lo que pedí desde aquí el gran el gran bloqueo que dice esta payasa que pues que lamentablemente ocupa la presidencia en Honduras acá le llevan acá además por teléfono a una a un a un lugar mire tantas libras de arroz tantas de frijoles un kilo de carne todo eso se lo llevan a los cubanos hasta su casa a la puerta de su casa el bloqueo y desde aquí desde aquí desde la Florida señores de que bloqueo hablan tiene que ser bien bien tonto para creerte tal cosa dice que ningún ciudadano oiga bien esto que ningún ciudadano verdad que tiene que salir de nuestros países para no menciona pero se refiere a Estados Unidos ningún ciudadano de los nuestros debe ser tratado como ciudadano de segunda categoría escuchenla y después le voy a dar su repasadita a la señora Castro combatimos el neoliberalismo y denunciamos las políticas de agresión y el boicote económico contra Cuba Nicaragua y Venezuela ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría latinoamérica es la patria grande que abraza a sus hijos e hijas sin distingo de procedencia fíjense ustedes habla de que ningún ciudadano de los países que están emigrando incluso los hondureños la rala dice que son doña y que cantidad de hondureños los que salen a diario también independientemente de lo que dice esa señora que se va reconstruyendo Honduras pero dice que ningún ciudadano debe ser tratado como un ciudadano de segunda categoría y se refiere a que Estados Unidos no se va ahí sin decirlo se refiere a que Estados Unidos tiene una política migratoria que ahora se ha vuelto un poquito más agresiva con el tema del pueblo humanitario del que vamos a hablar más adelante pero se olvida esta razonera de Miguel Díaz Canel que quienes provocan la migración son sus amigos tiranos más de 7 millones de venezolanos han salido por la dictadura del deforme maduro la hemorragia de los cubanos se ha contenido un poco porque ahora también lo del paro lo humanitario ya les paró el negocio que se tenían de mandar a Nicaragua a los cubanos y que se vinieran para acá a través de los coyotes y en el caso de Nicaragua más de 300 mil nicaragüenses hemos salido del país una gran parte de esto hemos tratado de entrar a Estados Unidos unos lo hemos logrado otros no eso se le olvida decirle porque la migración no es un asunto que se le ocurre a un ciudadano porque si tiene un origen y el origen es la tiranía que está oprimiendo las libertades y los derechos humanos de sus pueblos ah pero esta esta mandadera vean ustedes como gran cosa estar sentada con el con el con el títere de Raúl Castro aquí reunida con él gran cosa ella cree que esto es lo más maravilloso que puede hacer es vergüenza lo que provoca esta señora es vergonzoso lo que hace ustedes gran cosa la presidenta Xiomara Castro y el presidente cubano Díaz-Canel aprovecharon el importante encuentro para emitir un llamado a los pueblos latinoamericanos y del Caribe para trascender del discurso y convertirlo en acción de un verdadero bloque de pueblos hermanos en histórico encuentro Honduras y Cuba reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral de amistad y cooperación para avanzar en el combate a la pobreza y la desigualdad gran cosa gran cosa orgullosa la tal Xiomara de estar con este asesino de Díaz-Canel que aquí en esa reunión privada seguramente le están instrucciones de cuáles son los próximos pasos que van a dar en este en este juego tenebroso en esta estrategia terrible de seguir esclavizando a los pueblos de América Latina con el populismo y el autoritarismo ay, ay, ay sí señor increíble ¿verdad? increíble recuerde usted a propósito del parol humanitario en la familia multiservice tiene usted una oportunidad que no puede perder recuerde la familia multiservice de North Miami está esperando que usted se acerque a presentar sus taxes con ellos ¿por qué? porque si usted presenta sus taxes con ellos gratuitamente velo de cómo está el tema de su posibilidad de ser patrocinador de un ciudadano nicaragüense que usted quiera traer hacia acá bajo el paraguas del parol ven sus taxes cómo está y le gestionan gratuitamente todo lo relacionado con el parol ¿no le parece que es una oportunidad extraordinaria para no estar tanteando usted si puede no puede si es correcto no es correcto ponga en manos de la familia multiservice sus taxes y aproveche que le van a hacer gratuitamente la gestión relacionada con el parol y además lo apuntan para que reciba usted 50 dólares por referido por referido de personas que también lleguen a hacer sus taxes que decidan quedarse con la familia multiservice y también otro agregado se puede apuntar en la rifa de estos dos vehículos que tienen pantalla la Chevrolet Silverado camioneta hermosa y el vehículo Chevrolet Impala del 2023 los dos doble chance mire no va a encontrar acá en Miami mejor oportunidad la familia multiservice de North Miami está en los teléfonos que tiene en pantalla 305-995-5336 y el el dato que usted no puede perder es 786-606-6886 vaya a la familia multiservice y encontrará en un solo lugar múltiples servicios especializados para que su familia y usted estén lo más tranquilo posible la familia multiservice definitivamente en North Miami bien el enano maléfico el elfo maléfico Dennis Moncada ayer en la CELAC habló de que es momento de combatir todas las pestes que llegan de otras partes del mundo cuando uno escucha lo que describe porque habla de terrorismo de golpismo narcotráfico crimen organizado pareciera estar describiendo a la mafia de la que él forma parte nada más que lógicamente tirándosela a los otros escuchemos a este justificador de crímenes tenemos prioridades y sabemos defender la vida en términos del cambio climático y sus consecuencias en términos de la lucha que debe ser implacable contra la pobreza en términos de los continuos combates contra el terrorismo el golpismo el narcotráfico el crimen organizado y todas las pestes que nos llegan de otros mundos esas pestes no llegan de otros mundos las pestes son ellos mismos terrorismo sin duda cuando habla de golpismo el primero que le daba el golpe de estado a la constitución y a la institucionalidad en Nicaragua es Daniel Ortega cuando se religió cuando la constitución decía que no podía reelegirse él le dio golpe de estado lo que pasa es que nadie reaccionó en aquel momento es el golpismo eso es alterar el orden constitucional de un país para mantenerte en el poder si habla de narcotráfico nos hablemos por favor el cártel de los soles forma parte de esa bandeja de acciones y crimen organizado esa mafia ya saben ustedes como opera corrupción y lo dice la encuesta corrupción galopante aprovechó el elfo maléfico de la dictadura para berriar contra las sanciones contra las sanciones y todo lo que rime con ONES escuche bien esto estas otras horas tiempos para nuevas memorias de libertad dignidad fraternidad y de absoluto repudio a la intervención extranjera en cualquier forma a las agresiones invasiones injerencias a los bloqueos y guerras económicas a lo que llaman sanciones que no son más que mayores agresiones todas ilegales arbitrarias unilaterales ofensas amenazas humillaciones intervenciones ocupaciones es horrible estar leyendo lo de asesino que es una cosa espantosa y estarlo escuchando peor pero ni modo hay que ponerlo para que ustedes vean como tratan de embaucar a la gente con esa verborrea rocambolesca dicen ellos que Nicaragua esa dictadura se suma a todo lo que proponga la unidad y contra todo lo que ellos mismos son escuchen bien lo que dice Moncada y después les voy a decir si son ellos mismos contra lo que deberían estar luchando es decir autodestruirse no tiene sentido Nicaragua pueblo sencillo laborioso creativo infatigable trabajador vencedor de todas las formas de muerte se suma a todo lo que proponga unidad para triunfar sobre los que siempre han utilizado las armas de la división el afán de control el abuso el autoritarismo la degradación la arrogancia la pretendida superioridad para seguir con su lógica perversa de dueños del mundo afán de control quien tiene afán de control en Nicaragua abuso autoritarismo pretendido aire de superioridad de seguir creyéndose los dueños del mundo quienes son los que se creen los dueños de Nicaragua cuanta cuanta palabra bofa que tiene que ver realmente con vos mismo este par de sátrapas que supuestamente escribieron eso y que fue ella las cinco boyos son los que están llenos de afán de control de abuso de autoritarismo de pretendido aire de superioridad y de creerse los dueños de Nicaragua si señor increíble no cuanta hipocresía Osvaldo Cepeda que tiene 21 meses de ser miembro de la comunidad dice ah pero aprueban la invasión de Ucrania es hipocresía es hipocresía Maduro no perdió la oportunidad de tratar de defender su cobardía se victimizó mandó un video ahí para participar de manera virtual para no parecer tan cobarde ante la posibilidad de ser apresado por criminal escuchemos razones que se escapan a nuestra propia voluntad de las conspiraciones permanentes de la persecución permanente de la amenaza permanente de las emboscadas que se calculan me hicieron tomar la decisión creo más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado tan especial para América Latina y el Caribe tanto discurso bofo para decir tenía miedo de que me apresaran por criminal en términos reales también aprovechó este deforme dictador el momento para berrear por las sanciones escuchen el mayor el mayor de los intervencionismo intentar desestabilizar nuestras sociedades el mayor de los intervencionismo intentar volver a la época de los golpes de estado del asalto al poder el mayor de los intervencionismo amenazar a los países con intervención militares el mayor de los intervencionismo como han hecho con Venezuela como han hecho con Cuba durante 60 años y con Nicaragua imponer medidas coercitivas unilaterales ilegales inmorales imponer sanciones criminales como se le ha impuesto al pueblo de Venezuela para tratar de llevarnos a un colapso a una implosión de la sociedad un golpe severo duro más de 924 sanciones criminales que pesan sobre la economía y la sociedad venezolana una perorata para seguir berreando con los pañales cundidos de miedo para decirlo hasta ahí no Gustavo Petro que ahora seguramente ve con de reojo a Lula y ve de reojo a al fantoche de AMLO dice bueno me están desplazando entonces yo quería erigirme como nuevo referente de liderazgo en la izquierda latinoamericana y resulta y resulta está siendo apartado como debe ser sin embargo rescato este momento de alguna lucidez con un tanto de justificación cínica porque dice que no debe haber presos políticos en ningún país de América Latina siempre trata de justificar algunas excepciones porque algo hay que rescatar del autoritarismo aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72 si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas en América Latina no tiene que haber un solo preso político pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas no es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución dice que no debe haber presos políticos pero que si las derechas llegan al poder que no mantengan a las izquierdas ustedes han visto a las derechas matando a las izquierdas hace tiempo Pinochet Somoza estamos hablando de esos tiempos era algo real las derechas matando a los izquierdosos que querían alcanzar el poder pero en los últimos años son sistemas populistas de la izquierda que toman el poder los que matan a quienes se revelan y quieren cambios en sus países es parte de ese manejo bandido bandido de Petro y compañía para finalizar como Jorge dicho voy a hacer la pausa y después voy con este tema que es muy importante voy a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y vuelvo ya como invitada la doctora Paula María Bertol ex embajadora de Argentina ante el consejo permanente de la OEA para valorar según su visión lo que ocurrió en la CELAC los claros y oscuros además de eso va a sustituirla en algún momento este organismo a la OEA pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos con vos con vos